La radio sin límites NQ Para el centro de la república mexicana Transmite XENQ 640 AM y XHNQ 90.1 FM Ambas con 50.000 watts de potencia NQ, la radio sin límites, es la radio de Hidalgo Continuamos en Enlace Hidalgo Continuamos desde Pachuca con la información en Enlace Hidalgo Y con nuestro compañero y amigo Joel Sánchez A quien me da muchísimo gusto saludar como cada miércoles Porque vamos a platicar con Joel Sánchez El tema relevante del acuerdo asignado Entre el gobierno del estado de Hidalgo Y el gobierno de la Ciudad de México Buen día Joel Así es Juan Carlos, muy buenos días Pues lo has comentado muy bien Fíjate que con el ánimo de agilizar la serie de trámites Que realizan diariamente miles de usuarios Tanto en la Ciudad de México como en Hidalgo Ambos gobiernos han firmado pues acuerdos para el aprovechamiento conjunto De una serie de plataformas tecnológicas Con la idea de digitalizar estos trámites Y pues esta situación permitirá no nada más agilizarlos Sino reducir tiempos, reducir costos Y también algo muy importante Se va a reducir corrupción Según lo ha señalado el titular de la Unidad de Planación y Prospectiva Miguel Ángel Tello Vargas Quien pues ha dado a conocer parte de las ventajas Que ofrecerá esta situación Ahora sí que una situación muy importante Es que pues esto permite elevar la competitividad de ambos gobiernos Y pues será más fácil realizar trámites Tendrán la comodidad de hacerlo en su domicilio En su oficina o en una biblioteca Quien así quiera hacerlo Y creo que es una buena oportunidad Aprovechar las oportunidades que nos dan las nuevas tecnologías Juan Carlos Sin duda Joel pues ya estaremos viendo en la realidad Al momento de ir a hacer un trámite Cómo esto se va involucrando Y contrario a esto que nos comentas A esta modernidad Hay un tema que se ha quedado Que tiene anclas en el pasado Y también bueno Pues los propios tintes actuales El tema del Meche Joel Sí, es la situación que se presenta En la Escuela Normal Luis Villarreal De allá del Meche En el municipio de Francisco y Madero Donde pues el día de ayer Realmente se calentaron las cosas Los estudiantes retuvieron Por muchas horas No se sabe de hecho Ya si los liberaron A seis docentes Así como al director Rector de esa casa de estudios Pues exigen la reinstalación De diez docentes Que afirman que fueron despedidos De manera injustificada Ya el subsecretario De Educación Media Superior Y Superior Daniel Fragoso Torres Dijo que no se les podrá recontratar Porque ya hay personal Nuevo Los estudiantes también Se trasladaron aquí A Pachuca Bloquearon el Boulevard Felipe Ángeles Cerraron los accesos A la CEBA Aquí en la zona del edificio Que se conoce como verde Ya ni es Ya ni es de ese color Pero se le quedó Y pues es un asunto Que se les está yendo De las manos A los operadores políticos Y pues los estudiantes Afirman que además Se han burlado de ellos Que van a Pues a imponerle Sus prepotencias Pero yo creo que En alguien tiene que caber La prudencia Tienen que Establecer un Un diálogo Ya Más cortés Con el ánimo De lograr acuerdos Porque de lo contrario Pues el Meche es bronco Y la lucha Sigue Como ellos dicen Así es Se tiene que Tejer fino con ellos En esta operación política Para Para poder mantener Las cosas En paz Por otra parte Como personas Muchas veces Al caminar Por ejemplo Hemos estado a punto De caernos de una banqueta De resbalarnos Y el alivio que sentimos Cuando esto no sucede Algo así han de haber sentido En el PRD En el PRD Literalmente Les devolvieron la vida Fíjate que hace El día lunes Platicaba Que todavía no era tiempo De escribir La esquela Del PRDismo Hidalguense Porque pues todavía Había muchos asuntos Que resolver En el tribunal electoral Y así fue El día de ayer A propuesta Del magistrado Presidente Leodegario Hernández Cortés Pues se Realizó una Redistribución De la asignación De las diputaciones Locales Por la vía Plurinominal Le quitan una Al partido del trabajo Se la otorgan Al PRD Que será ocupada Por el exdirigente Héctor Chávez Ruiz Y ello permitirá Que el PRDismo Conserve su registro Como partido político Estatal Aquí en En Hidalgo Pues obviamente Les dará Todavía prerrogativas Para que los dirigentes Se sigan dando La gran vida Y pues eso evitará La liquidación De los bienes Muebles e inmuebles Del PRD Como ya se estaba Planeando Hay PRD Todavía para rato Al menos tres años En el ámbito Local Creo que es bueno Si algunos Representan a la izquierda Algunos Este Como en todos los partidos Hay gente buena Sin duda alguna A ver que tanto Realmente los sacudió Esto para Pues quitarse De tantos problemas Que han arrastrado A lo largo De su historia Y en el mismo Terreno Electoral Joel Pues el caso Los casos Que se presentan En el Instituto Estatal Electoral Con esta asignación De regidorías De sindicaturas Particularmente Llama la atención En tres municipios Si Para empezar Quiero reiterar Que en este mismo Espacio Comentábamos Hace unas semanas Que Pues el Instituto Estatal Electoral Había resuelto Que a 16 Ex candidatos A presidentes Municipales No les asignarían Una regidoría Porque eran regidores Pidieron licencia Se fueron de candidatos Y al volver Al ayuntamiento Sería tanto Como una reelección Pero El tribunal Electoral Pues resolvió Que no es así Una reelección Es cuando te postulas Para el mismo cargo ¿Sí? Y en este caso Ellos se postularon Para presidentes Municipales Y la ley Electoral Establece Que en caso De no alcanzar El triunfo Te corresponderá Una Regiduría Si alcanzas Una votación Mínima Del 3% O superior Entonces El criterio jurídico Es muy Muy claro Además Hay Tesis jurisprudenciales Que el instituto Electoral No respetó Y que por lo tanto Los magistrados Dijeron Tienen que Cumplirse De esa manera Entonces Por lo pronto En los municipios De Acasochiclán Tepeapulco Y Emiliano Zapata Ya lograron Prolongar el hueso Tres años más Este Esos exregidores Que fueron también Candidatos Y esta situación Podría derivar En que En otros 13 municipios Entre ellos Mineral de la Reforma Y este Y Pasoyucan Se repita Esa situación Serían Dieciséis Excandidatos Que pueden Tener Una regidoría Según Lo resolvieron Los magistrados Así es Bueno Pues interesante El tema Y se siguen dando A conocer Resultados De este análisis Por parte Del instituto Electoral En otros Municipios Pero hay Otros temas También muy relevantes Como este Que involucra Los ahorros Los sueños De cientos De familias Sí Se trata De alrededor De mil Seiscientos Trabajadores Del sector Salud Que no han Recibido Lo que les Corresponde Del fondo De ahorro Capitalizable El FONAC Que es una Retención Que te va haciendo La parte patronal En este caso El área De recursos Humanos De la Secretaría De salud Y que pues Debieron entregarles El día Treinta De junio No se hizo Les prometieron Que el día Quince De julio El treinta Ya llegó El quince De agosto Y no Les entregan Sus recursos La Secretaría De salud A cargo De Vanessa Escalante Les ha dicho Que pues Ya no depende De salud Que ahora Es de IMSS Bienestar Porque están En el proceso De traslado Hacia Hacia este Organismo Pero los trabajadores Dicen Yo quiero Mi dinero El día de ayer Hicieron un bloqueo En el Boulevard Panorámico Advierten Que van a seguir Con esas movilizaciones Y hasta el momento Son setecientos Los que se han Acreditado En ese sentido Pero insisto La situación Podría llegar A mil seiscientos Trabajadores Y como se nos Acaba el tiempo Juan Carlos Fíjate que Quiero comentar Antes Una situación Muy grave Que se presenta En un fraccionamiento Denominado Hacienda Aquí en la ciudad De Pachuca Son trescientas Veintiocho familias Que tienen en riesgo Su patrimonio De manera muy severa Un caso muy similar Al que hablábamos Hace una semana Porque resulta Que ese terreno Pues apareció Un dueño Son los herederos De un ejidatario Que dicen Pues yo soy el dueño Aquí están mis escrituras Y ya un juez El tercero civil De Pachuca Ordenó Que se anulen De momento Las escrituras De esos terrenos Y esas propiedades Que se vendieron Hace diez años Estas familias Aseguran Que son al menos Tres constructoras Las que les vendieron Y no quieren afirmar Que se trata De un fraude Pero si piden Una intervención Para ver En realidad A quien pertenece El terreno Porque ellos Porque ellos ya pagaron Ya construyeron Y pues son Es el patrimonio De muchísima Gente Entonces pues vamos A estar pendientes Del desarrollo Que tenga Esta situación Y pues hasta aquí El comentario Del día de hoy Por supuesto Es un asunto Importante Para darle seguimiento Te agradecemos mucho Joel Me da de verdad Muchísimo gusto Poder saludarte Personalmente Que tengas un excelente día Muy buenos días A todos Gracias a nuestro compañero Y amigo Joel Sánchez Por el análisis De información Como cada semana Vamos a la pausa Regresamos con más En Enlace Hidalgo